Porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo, y ellos son simuladores. Por eso no han podido, y nos acusan de todo. Ayer hablaba yo de que Ferriz de Congo, que era así como el gran periodista, de todo el periodo de corrupción y de injusticias y de privilegios, cuando manipulaban, pero en alta. Nos acusa de que se practica en el Palacio magia negra. ¿No quieren volver a ver el Face de Ferriz? Vamos a ponerlo, porque esto nos ayuda mucho a entender la desesperación, pero además, cómo nos choreaban, hablando en términos veracruzanos, cómo nos tenían manipulados. Estos eran los grandes maestros de la información durante mucho tiempo. Imagínense lo que dice. Es un secreto a voces. Nada más le faltó agregar, lo sé de buenas fuentes. AMLO recurre a diario, a la brujería. Santería, magia negra y rituales de muerte para llegar a acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso. Eso se llama karma o justicia divina. Se los dejo de tarea porque no puedo ofender a nadie. hay algo en nuestra Constitución que estamos obligados a respetar, que es la libertad de creencia. pero esto da una idea de cómo están de desesperados nuestros adversarios. de todo es una denuncia que presente las pruebas. Nosotros no usamos, claro que no, porque yo tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que me preocupa. Si hace uno algo malo y si se tiene conciencia, no puede uno estar tranquilo. no es nada importante ni llega a ser anécdota, es parte de la desesperación y también tiene que ver con los medios, no con todos, pero esto lo vuelven gran noticia, nada más que ya no funciona. Y hay que ser respetuosos también que se manifiesten, que haya críticas. Hace poco hubo un congreso en la Ciudad de México, vinieron los ultraderechistas más famosos y sinceros, porque aquí hay yo creo que ultras, ultras derechistas, pero hipócritas y una concentración en la Ciudad de México de los más famosos ultraderechistas y no fueron obstaculizados hay libertad de manifestación, de expresión, de prensa y así va a seguir siendo. Yo lo que les he recomendado es que revisen su estrategia y es muy sencillo de entender por qué fracasa. Primero, porque para ellos no existe el pueblo, menosprecian al pueblo. no le tienen amor al pueblo. Para ellos la política es asunto de los políticos, la clase política, el círculo rojo, la cúpula. Y eso ya cambió. Ahora la política es asunto de todos. hay que entender una nueva realidad que se está viviendo en el país. Y lo segundo es que además de esa actitud conservadora, reaccionaria, de negar la capacidad que tiene el pueblo de tomar conciencia, además de eso, tienen muy malos asesores. Imagínense que el jefe político es Claudio X. González. Él es el que le da orden al del PRI, al del PAN, al del PRD. y mi pregunta sería ¿qué experiencia política tiene Claudio X. González? ¿De dónde? si lo único que ha hecho es defender intereses creados y hacer influyentismo. Siempre uso el ejemplo de que la política si no es un arte, si no es una ciencia, es sin duda un oficio. como el del carpintero, como el del albañil, como el del herrero. Y hay que reconocerlo. No es que cualquiera puede hacer política. Eso de que la política es sinónimo de servilismo, de pragmatismo, debe ser acomodaticio, como se decía antes, colarse, de ser achichincle, lambiscón. Pues no, 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 no. Un veracruzano ilustre, don Jesús rey de ceroles decía, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. La política es fundamento y es una de las actividades de la más alta jerarquía espiritual. Y siempre pongo el ejemplo, a ver, si no soy carpintero, ¿cómo voy a hacer esto? Si no soy albañil, ¿cómo voy a pegar ladrillos y voy a hacer una barda? Se me va a caer. Yo ni debería de estarles dando estas recomendaciones, pero pues a lo mejor les ayuda porque nosotros queremos que en México haya una auténtica democracia, no una dictadura. Y la democracia son contrapesos es oposición, es derecho a disentir, no es pensamiento único, no es totalitarismo, pero sí están muy debilitados y sus intelectuales orgánicos pues tampoco saben de política porque una cosa es el manejo de la ciencia, incluso de la filosofía, de la literatura, se puede ser un buen intelectual y no necesariamente un buen político. entonces adelante con todas las denuncias y que la fiscalía resuelva lo que considere, nosotros invitamos a la gente a participar, ya hasta me están diciendo que quieren más, no vamos a estar siempre, solo cuando se necesite, porque ¿qué estaba pasando? sobre todo en la Ciudad de México, porque ahí es donde bombardean más, donde tienen más control de los medios, ustedes van a la Ciudad de México y van cambiando de estaciones, de radio, noticieros y todos en contra, la televisión lo mismo, los periódicos casi todos se ponen de acuerdo, antes eran boletines, ahora le llaman nado sincronizado, se ponen de acuerdo y empiezan todos. Y en la Ciudad de México, que siempre ha sido una ciudad progresista, porque ahí se han llevado a cabo movimientos sociales históricos con tanto bombardeo, nunca visto, yo creo que no se veía tanto ataque al gobierno en la Ciudad de México, no se había dado desde la época de el presidente Madero. Entonces, un bombardeo así de mentiras, pues, sí, aturde, confunde. Por eso se habla que la calumnia cuando no mancha tizna, o calumnia porque algo queda. Y es famosa la máxima de Goebbels, propagandista de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, ahí en la Ciudad de México muchos estaban así. entonces hacía falta llamar a una movilización porque también ante una agresión masiva de esas características pues lo único que queda es este mostrar pues que se trata de una manipulación algo que no obedece a la realidad. Entonces, todos se sorprendieron que porque llegó mucha gente, yo no, la verdad, porque como ando en todo el país estoy recogiendo la opinión de la gente constantemente y yo sé cómo estamos. Entonces, ayudó mucho porque salió la gente y ahora sí que como se dice se empoderaron ayudó bastante eso. Es que se había llegado al extremo en la Ciudad de México, no en toda la ciudad, pero en algunas zonas de poner en las casas mantas o carteles diciendo el INE no se toca sin haber leído la iniciativa de reforma constitucional, nada, 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 había ninguna explicación del porqué de la oposición, todo por esta campaña de manipulación, entonces, ayudó mucho la manifestación.